Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios a sanar mi corazón Ven, Espíritu de Dios a sanar mi corazón Ven y tómame en tus brazos Ven y tómame en tus brazos Ven y arrúllame en tus brazos Ven y arrúllame en tus brazos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios a llenar mi corazón Ven, Espíritu de Dios a llenar mi corazón Ven y tómame en tus brazos Ven y tómame en tus brazos Ven y arrúllame en tus brazos Ven y arrúllame en tus brazos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios a guiar mi corazón Ven, Espíritu de Dios a guiar mi corazón Ven y arrúllame en tus brazos 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 Ven y tómame en tus brazos Ven y arrúllame en tus brazos Ven y arrúllame en tus brazos Gracias.